¿Qué es la respuesta de la respiración? La experiencia, ese miedo se ve minimizado. Cuando era niño, mi padre me obsequió unos videos del Capitán Cousteau. Crecí siendo un amante del mundo submarino. Muy joven me convertí en buceador con tanque. Muy joven me convertí en instructor de buceo. Y un día conocí a alguien que se desplazaba en el agua libremente, se desplazaba con movimientos armónicos. Y lo más sorprendente de todo es que ese alguien no tenía un tanque en su espalda. No tenía un... No desplazaba burbujas. Y eso llamó poderosísimamente mi atención. Desde ese momento y hasta el día de hoy, descubrí qué era la apnea, qué era el buceo libre, qué era el freediving. Esto es lo que siento antes de sostener mi respiración. Siendo niño, aprendí que esta actividad me apasionaba, esta actividad me gustaba. Pero para eso hay que hacer muchos sacrificios. Para eso hay que entrenar. La frase de Andrea Agassi, este tenista famoso, tiene mucho que ver con la apnea, por supuesto. El que no entrena no tiene derecho a soñar. Por supuesto que tiene que... Cualquier deportista o apneísta, la gente que practica el buceo libre, la gente que practica la apnea, se le llama apneísta. Tiene que hacer sacrificios, llevar una dieta, tiene que hacer sacrificios, entrenar, suspender algunas cosas que la gente habitualmente hace. Tiene que ver mucho la frase de Andrea Agassi con la realidad de la apnea. Es un deporte, un deporte donde tenemos que buscar objetivos, donde tenemos que buscar metas, donde tenemos que luchar por nuestros sueños. Ciencia o magia. Muchas veces me dicen que bajar muchos metros de profundidad o aguantar mucho tiempo la respiración es un acto de magia o un acto de circo. Y nada que ver. La apnea tiene que ver mucho con la ciencia. ¿Por qué? Porque gracias a los desarrollos y avances tecnológicos hemos podido desarrollar nuevos aparatos, materiales. Es la letra que uso para poder bajar 100 metros de profundidad. Los adelantos tecnológicos, como el desarrollo de nuevos métodos de entrenamiento, el desarrollo de estudios científicos que nos dicen hasta dónde podemos llegar y qué es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando estamos haciendo apnea, cuando estamos sosteniendo la respiración y estamos bajando en un cuerpo de agua. Suprimir la necesidad fisiológica más básica es difícil. Hay que entrenar al cuerpo para eso. Estudios científicos nos dicen que podemos estar varios días sin tomar agua. Podemos estar hasta 60 días sin comer, podemos estar hasta una semana sin dormir. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo podemos dejar de respirar? ¿Segundos? En el mejor de los casos, minutos. Los invito a que sostengan su respiración durante mi charla. A ver cuánto tiempo hace. El arte de sostener la respiración tiene que ver mucho con la mente. ¿Por qué? Porque la necesidad fisiológica más básica es respirar. La apnea o el freediving es 75% mental y 25% físico. Hay que trabajar la mente. Mucha gente piensa que la apnea es algo ajeno a nosotros, es algo muy alejado, no es común, no tiene nada que ver con nosotros. Y la respuesta es no. Cuando nosotros nacemos del vientre de nuestra madre, lo primero que hacemos al venir a este mundo y nos cortan el cordón umbilical es hacer apnea. Por algunos minutos, por algunos segundos, todos los mamíferos podemos hacer apnea. ¿Cuánto tiempo? Hay gran diferencia cuando alguien está entrenado o cuando alguien no está entrenado. Los organismos mejores adaptados en este planeta para hacer apnea o freediving son las ballenas, son los delfines. Nosotros tratamos de imitar a estos organismos. Y el mejor apneísta de este planeta es el cachalote, cual imagen vemos. El cachalote puede sostener su respiración por casi tres horas, puede bajar casi tres kilómetros de profundidad, tres mil metros de profundidad. Los humanos estamos aprendiendo a hacer apnea, estamos en pañales. Pero, gracias al avance tecnológico y científico, estamos haciendo grandes logros. Todos los apneístas tenemos que luchar con dos grandes vertientes. Uno, los efectos de la presión en el cuerpo, cuando nosotros nos sumergimos. Y dos, los efectos de la ausencia del oxígeno en nuestro cuerpo. Para eso nosotros tenemos que aprender a activar una cosa, un mecanismo fisiológico que todos los mamíferos tenemos. Se llama reflejo mamífero. El reflejo mamífero es un mecanismo de ahorro de energía. Hace que nuestro corazón baje. Se active una bradicardia. La frecuencia cardíaca baja y también el metabolismo baja. Eso hace que nosotros podamos consumir menos oxígeno y eso hace que podamos estar más tiempo. Todos los mamíferos marinos podemos hacerlo. Todos. Se estudió y se descubrió que en las ballenas y los delfines sucedía. Por eso el nombre de reflejo mamífero de inmersión. La otra condicionante fisiológica que nosotros podemos activar es la vasoconstricción. La vasoconstricción hace que cuando nosotros estamos sometidos a presión o a falta de oxígeno, el vaso irriga sangre solo a las partes más vitales de nuestro cuerpo. Cerebro, sistema nervioso central, caja torácica. Deja de llegar oxígeno a las extremidades, por ejemplo. Eso es un mecanismo de ahorro. También la otra cosa que sucede con la vasoconstricción es cuando nosotros estamos haciendo una inmersión y bajamos muchos metros de profundidad recordando que los gases con la presión se comprimen. ¿Por qué no explota la caja torácica? ¿Por qué no se comprime? ¿Por qué no tiene un squeeze? Porque simple y sencillamente con la vasoconstricción se irriga sangre a los árboles bronquiales y a los alveolos y eso hace o imposibilita que se comprima el pulmón o se colapse y tengamos un daño, un varotrauma, un squeeze. Esto es una adaptación fisiológica de los mamíferos a la profundidad o a la presión. La tercera cosa que también tenemos que luchar es con la presión. Tenemos que compensar los espacios aéreos, por supuesto, si alguno de ustedes bucea lo sabe. Y todos lo hemos experimentado, los cambios de presión. Subimos un avión y sentimos molestia en los oídos. Eso es por cambio de presión. Subimos en una montaña y sentimos molestia en los oídos. Es por cambio de presión. Solo presión atmosférica. Estamos hablando de la presión hidrostática. Cada vez que vamos más profundo, necesitamos compensar senos paranasales y los oídos. Cuando nosotros vamos a 30 metros de profundidad, solo soplar con la nariz tapada es más que suficiente. Queremos ir a más metros de profundidad, necesitamos hacer otra técnica, el cual con la práctica, la capacitación y la experiencia lo podemos lograr. Otra cosa con la cual tenemos que luchar los apneístas en la profundidad es la narcosis. El nitrógeno que respiramos en superficie tiene efectos narcóticos a mucha profundidad. Hace que la mente tenga una falsa percepción de la realidad. Ocupe esta imagen donde imaginamos cosas, monstruos, los monstruos internos salen y no nos dejan desempeñar adecuadamente o llegar a nuestro objetivo fácilmente. La mente empieza a traicionarnos con la profundidad. Y la otra gran vertiente que tenemos que luchar es con la ausencia de oxígeno. Como todos saben, si nosotros dejamos de respirar, hay un mecanismo de defensa. El cuerpo nos va a poner en stand-by, nos va a bajar el switch cuando hay ausencia de oxígeno. Nosotros tenemos que luchar por estar conscientes, por no perder la conciencia. El tener baja concentración de oxígeno nos provoca dos cosas. Que tengamos un padecimiento que se llama pérdida del control motor o blackout o pérdida de la conciencia. Nosotros tenemos que entrenar a los apneístas, tenemos que entrenar la tolerancia al bajo oxígeno y la tolerancia a las altas concentraciones del CO2. Esto va a poder hacer que nuestro cuerpo esté mejor adaptado cuando tenemos poca concentración de oxígeno. ¿Por qué? Porque estamos aguantando la respiración durante mucho tiempo. Quiero invitarlos a mi mundo. Quiero mostrarles el mundo competitivo. Quiero que vean cómo es una inmersión en este video previo a hacer una inmersión profunda. Quiero que vean cómo es una inmersión en este video. La última vez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La última vez. El Alejandro Lemus de México en un desastre constante. Esto es lo último que escucho antes de hacer una inmersión profunda. Esto fue una imagen de un campeonato mundial. Y esta es la cámara puesta a 101 metros de profundidad. El viaje mental, el viaje físico, las sensaciones, los miedos, tus demonios internos, hay que luchar con ellos. Pero también hay que luchar con los efectos de la presión. Y hay que luchar con los efectos de la ausencia del oxígeno. En mi mente está, sí puedo, trabajé muchos años para hacer esto, he dedicado mi vida a hacer esto, he empeñado mi vida para poder hacer esto. Pero bueno, también la otra parte de mi cuerpo, de mi mente, dice, lógralo, y otra parte de mi cuerpo dice, bueno, estás a 100 metros de profundidad, estás a 11 atmósferas de presión, regresa porque si no, aquí te quedas. Volvamos a la presentación, por favor. Bueno, ¿y cómo logré sostener la respiración por 8 minutos en la mea estática? ¿Y cómo logré bajar más de 100 metros de profundidad? Simple y sencillamente, les voy a poner un ejemplo, para que se den una idea un poco más visual. Todos conocen la torre latinoamericana. Bajar 100 metros de profundidad equivale a casi 40 pisos. La torre latinoamericana tiene 49. O sea, bajar 100 metros de profundidad es bajar toda la torre latinoamérica y después regresar. Hay 11 atmósferas de presión. Imagínense toda la presión que hay encima de la persona que está haciendo, en este caso de mí. Siguiente, por favor. Por supuesto, si alguno de ustedes está interesado en bajar 100 metros de profundidad, habrá que hacer algunos sacrificios. Hay que hacer yoga, por supuesto. Hay que hacer entrenamientos de piscina específico, por supuesto. Hay que hacer pranayama. Hay que hacer visualización. Hay que hacer meditación. Hay que trabajar con la mente. Hay que hacer entrenamientos de apnea estática. Dominar la mente. Aguantar la respiración del mayor tiempo posible. Dice la ciencia que si dejas de respirar por 6 minutos o más de 6 minutos, tienes daño cerebral. Creo que a mí me funciona todavía un poco más. No, no es cierto. Tiene que ver, cuando estás haciendo apnea, no pierdes la conciencia. Tu cuerpo está funcionando mínimamente, pero funciona. No todo son triunfos y victorias. En un campeonato mundial al que asistí en el 2011 en Kalamata, Grecia, tuve una mala planificación, no tuve la precaución de prever el jet lag, no lo tomé en serio y mi participación fue un fracaso. Tres pruebas, tres intentos, tres pérdidas de conciencia. O sea, me desmayé tres veces. Fui al otro lado del mundo, entrené un año para poderlo hacer y desafortunadamente por no hacer una buena planeación, fue un fracaso. Y para mí fue un duro golpe. Fue algo estresante, fue algo que marcó mi vida y me planteé una nueva técnica, una nueva manera de hacerlo. Yo pensé en que en la actitud está el poder hacer un mejor atleta, una mejor persona. Y bueno, eso llevó a reinventarme, eso me llevó a poder hacer una nueva estrategia y poder confrontar esos miedos y esos demonios internos que tenía y en la actualidad me pudo ayudar para poder tener todos los récords mexicanos masculinos de profundidad y de piscina de este país, el poder tener récords panamericanos y el poder ser el mexicano más profundo de toda la historia. Bajar más de 100 metros con una sola respiración. ¿Por qué lo hago? Muchas personas me preguntan, ¿no sufres? Por supuesto que se sufre. Pero bueno, la satisfacción o el gozo que te da es muy grande. Lo hago porque México tiene unos ambientes submarinos increíbles, porque México es toda una experiencia casi religiosa el poderte meter al agua. Desafortunadamente mucha gente no lo conoce, pero así es. México es considerado el cuarto mejor lugar de buceo del mundo por su biodiversidad y por la cantidad de lugares en los cuales lo podemos practicar. ¿Por qué lo hago? Porque me gustan los retos. ¿Por qué lo hago? Porque me transporta al pasado. No podemos dejar de lado los cenotes, como la imagen que podemos ver en los cenotes de Yucatán, el inframundo maya. O sea, meterse a un cenote a hacer apnea es una cosa indescriptible. No podemos dejar de lado el sumergirte y encontrarte con la vida marina. No podemos dejar de lado el tener la experiencia o la sensación agradable de ver un pez de tu mismo tamaño, de ver un pez que a veces es un poco extraño, porque dices, es alimento, pero el pez tiene esa curiosidad, ese brillo de inteligencia, ¿no? Desmitificar al tiburón, el malo de la película. No, no es así, se puede hacer. En México hay estos sitios. El tener la experiencia de bucear o de estar con el depredador de los mares es increíble, ¿no? La conexión mágica que se tiene con grandes especies marinas no se las podría describir en este momento, ¿no? Voy a invitarlos a mi mundo, a mi mundo azul, a mi mundo azul profundo con este video. Nada más que corra, quiero que vean. El sentir la sensación de libertad de estar contigo, el sentir que eres tú, el océano, el verdadero mundo del silencio, sin la ayuda de un tanque, sin la ayuda de aparatos, de mangueras, de burbujas, el poderte desplazar cómodamente, el tener la sensación de libertad, el escuchar el latido de tu corazón, escuchar las ballenas, escuchar los delfines. Muchas veces me dijeron que eso no se podía hacer y soy o estoy firmemente convencido que eso sí se puede hacer. Estoy firmemente convencido que si lo propones, lo puedes lograr. Hacer Amea, por el gusto de hacer Amea, es una de mis pasiones en la vida. Me gustaría que todos en el mundo pudieran probarlo. Y México, México es uno de los mejores lugares del planeta para poderlo. Somos afortunados, desafortunadamente pocas personas lo conocen. Pero bueno, es una de mis misiones en este mundo. Apneísta es la persona que no sabe de la existencia de límites. Muchas gracias. Gracias.